Perseguirte se convierte Frío y sangre sobre la veredad Otra foto oscura de un pronto final Sobre el morbo estallan las sirenas Paranoicas, voces rotas, ruido blanco Otro juego de mi mente Un vestigio del caos que dejas Desconfío de lo evidente Sos la presa, soy tu cazador Voy buscando luz en las tinieblas Una llama, un signo que pueda aclarar En la escena está el rompecabezas El misterio es ver oculto en la solución Otro juego de mi mente Un vestigio del caos que dejas Desconfío de lo evidente Sos la presa, soy tu cazador Sos la presa, soy tu cazador No, 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 no Perseguirte se convierte en obsesión Son enigmas entre el juego y la adicción Cuanto más te intentes alejar, cada vez más cerca estoy Perseguirte se convierte en obsesión Con el juego y la adicción Con el juego y la adicción